Lo que era un sueño pasó a ser realidad. Hoy en día ya estamos concretados, ya estamos aprobados, ya tenemos hasta nombre y todo. ¿Cuál es el nombre? Nuestra organización se llama Organización Caminar. Bien. ¿Y cómo surgió ese nombre? Nos juntamos en una reunión y empezamos a dialogar los distintos nombres y ahí llegamos a la conclusión que para ser más neutral el nombre Organización Caminar viene bien porque nosotros nos conocimos caminando, entonces caminar. Bien. ¿Y cómo quedó conformada? Porque ya podemos hablar de una asociación o de una comisión. Sí, ya tenemos al presidente, al tesorero, a secretaria y, bueno, al vocero de prensa. ¿Y cuáles son los nombres? Nuestro presidente es Alejandro, nuestro presidente se llama Alejandro, nuestra secretaria Carla, el tesorero, Daniel Campos. Y, bueno, yo también que soy el de la parte de prensa junto con Nahuel, que es un chico también que está en la organización de... Bueno, decime, Emanuel, ¿qué es lo que sucede con ustedes después de esta primera entrevista? Donde era un grupo que, como decíamos, tenía un sueño, pero luego a raíz de la difusión también muchas personas se han acercado. Sí, gracias al Consejo Deliberante ya tenemos aprobado y justamente ya gracias a todos los del Consejo Deliberante también y a los medios como ustedes que pudieron difundir nuestra información. Hoy estamos sumando cada vez más gente a nuestra causa y así ya estamos conformando antes, como te decía, éramos 6, 5 personas, ahora somos como 18, 18 o 19 personas ya que están conformando al grupo de caminar. ¿Y cuáles son los próximos objetivos? Nuestro próximo objetivo todavía mantenemos con el tema de traer el aula satélite de posada, justamente, y seguir buscando más gente que se asocien juntamente con nosotros. ¿Y cómo tiene que ser esa gente que ahora tiene interés? ¿Quiénes son aquellos que puedan ser convocados, quienes pueden asistir a estas reuniones? En realidad puede ser cualquier persona que tenga problemas de visión, o sea, con dificultad de visión baja o ceguera completa. No pueden buscar por Facebook como organización Caminar, estamos en Facebook, que es nuestra fanpage, y luego a mi número de celular, que es 40, 47, 41. ¿Y ya tienen días, horarios, qué hacen las reuniones? Ahora estamos haciendo un cierre, pero vamos a decir que es solamente para lo de la organización, pero el año que viene venimos con todo de nuevo para organizar bien el tema de más proyectos que tengamos o reuniones que tengamos. Pero igualmente la convocatoria sigue abierta para todos aquellos que tengan interés y quizás surjan ideas en estas vacaciones. Sí, en realidad sí, aún así seguimos, nosotros cerramos el año, pero seguimos todavía convocando a la gente, por ahí a nosotros nos mandan mensajes, y bueno, a la persona que estemos más cercanas a la casa, nos vamos y la visitamos, mayormente somos Oscar y yo, los que la andamos visitando, así que vamos a estar llegando. Si nos mandan un mensajito por WhatsApp o por Facebook, nos acercamos, nos dan la dirección, todo eso, y así llegamos a la casa y le ayudamos. Mayormente era emocional, ahora también le estamos ayudando justamente con el tema de los trámites, porque nos dimos cuenta que hay muchas personas que por ahí no saben los beneficios que tienen al ser personas con discapacidad visual, que tienen pasaje gratis, movilidad gratis, y o acceder a un plan, o sea, a un sueldito, no un sueldo muy grande, pero bueno, una pequeña ayuda. ¿Te ayudan? Sí. Entonces le ayudamos y le aconsejamos dónde tienen que ir, qué puertas tienen que golpear para saber dónde tienen que ir. Bueno, Manuel, vamos a reiterar el número de teléfono para que se puedan comunicar y así también la red social. Mi número de celular es 404741 y nuestras redes sociales en Facebook es Fundación Caminar. Nos van a encontrar que es el logotipo con el muñequito con el bastón y esa también es una nueva novedad que tenemos logotipo hoy en día. Que no sé, luego vamos a estar viendo cómo le vamos a estar pasando, pero es algo simple que van a ver que es llamativo también, que es un logotipo con la Aurelia a los costados y van a ver en Facebook que es bastante llamativo y entonces ya van a saber qué es nuestra fundación. Pronto las remeras entonces con el logotipo. Sí, muy pronto, ese también es un sueño más para el año que viene de nuestras remeras con la fundación.